Después se deja caer, a mi me parece que hay penaca, es una falta, a ver, voy a usar un término, una falta tonta Una falta pava, por usar términos más caseros, pero fue falta Le va a pegar Alejandro Domínguez señores Y por más tonta o pava que sea una falta si es dentro de la área penal 42 minutos, irá Alejandro Domínguez, River sabe que el empate vale oro El empate le permite seguir dependiendo de ellos mismos, irá el Chori, irá Domínguez La responsabilidad para el Chori, Bertoli que ha tenido un partido de locos Solo le falta sacar un penal al arquero de patronato Irá Alejandro Domínguez, casi 43, ordenando Lunati, va el Chori, River quiere empatar, a ver, va Domínguez Domínguez, va el Chori, tapó el arquero, tapó el arquero, le faltaba eso nomás Tapó el arquero, le faltaba eso nada más a Bertoli Le faltaba eso nada más a Bertoli, señores, tapó el arquero Hizo todo Bertoli, le atajaron el penal señores al Chori Domínguez La pensó demasiado, sigue ganando patronato, 1-0 El penal es un penal ejecutado al medio y a media altura, es lo más fácil para el arquero Adivide lo ataja, esto fue lo que hizo Bertoli que tuvo una tarde consagratoria Consagratoria Abrá, tiro de esquina para River, iremos hasta el minuto 48 Solo eso le faltaba al arquero Atajaron, penal Se juega la última en Carabou, ganaba Torres, falta el ataje, tiro libre Habrá tiro libre para patronato, 47 y medio Señores, se está por terminar los hinchas de River Desolados, desconsolados, no lo pueden creer Tuvo el penal el Chori Domínguez Y lo atajó Bertoli Tuvo una gran oportunidad River, una oportunidad de conseguir un gol Que mereció en el primer tiempo, pero no en el segundo Y patronato casi se queda sin nada Por no resolver algo que hizo mejor en el segundo que en el primero Que fue tener la pelota y avanzar en bloque hacia el arco de Vega La sacaba Ramiro Fueres Mori, habrá lateral Señoras y señores El pitazo de Lunati, el final del partido El Chori Domínguez desolado Se tira al suelo Y atajaron a él el penal Se terminó señores Ha ganado patronato Con este resultado 70 puntos instituto, 70 River 69 central que juega mañana Tendrá una gran chance central mañana de quedar como único líder a una fecha del final 69 kilmes Todo por definirse todavía Estimados amigos Del fútbol para todos En toda la República Argentina y en el mundo Desconsolado el Chori Domínguez llorando Qué dolor Para Domínguez La bronca del Chori señores Señoras y señores Ha ganado patronato Que le ha ganado A central A kilmes A instituto Y ahora le ha ganado a River Y ahora le ha ganado a River Patronato 1 River 0 Muchachos me dicen si tenemos algún testimonio Bueno, los jugadores de River se van todos con lágrimas en los ojos Nos pidieron disculpas obviamente Pero se van todos llorando los jugadores de River No solamente el Chori Domínguez